Ánimo pues, y ahí le va, porte exuberante al estilo de grupo sin registro Saludcito a la web, dice De un porte muy exuberante y al estilo de antes Y en la muñeca brilla un Rolex con diamantes Hay llantas quemando y sirenas sonando Y por la ventanita el humo va tirando Suenan corridones, rugen los motores Y en el respaldo que cargas de los señores Con un cigarrito a gusto se pone Y siempre mis combates verán sus misiones Y si hablamos de negocios somos varios socios Hay en el leino aspiran en carros lujosos Junior por un lado, 17 en los radios Y en Rosarito ya los tienen ubicados A donde que llegan saludan con señas Y lo respetan porque lleva a Venezuela Lo que le ha inculcado su mamá y su abuela Andamos bestios y así serán Venezuela Les metemos colecitos Gracias a Dios ya andamos bien y pasaditos Y ocupan paroles fringos Y así como llegan se van los azulitos Muchos saben de mi vida y son las envidias Pero no me espanto, Dios es el que me cuida Vigilo el terreno, ya no tengo freno Pues saben que aquí nosotros somos los buenos Nos llueven los buenos, carácter sereno Ustedes saben que no les tenemos miedo Desde mi almorriño salí pa' buscarle Salimos buenos pa' andar en este cale La navego en el refuego y con un gran despego Soy muy discreto en el cale que navego Y me esco los que ando en el aire paseando Y por la ventanita el humo va tirando Suenan corridones, ruge los motores Y el respaldo que carga es de los señores Con un cigarrito a gusto se pone Y siempre listos pa' tender a sus misiones Les metemos colecitos Gracias a Dios ya andamos bien y pasaditos Y ocupan paroles fringos Y así como llegan se van los azulitos Música 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 Música